Acabo de cagar, pero hasta acá, la cagué hermosamente. Buenas gente, bienvenidos. ¡Venidos al Himalaya! Perdón, perdón. Tenía que poner eso, amigo. Evidentemente estuve todo el día, voy a arrancar el intro así. Creo que quedó bien, creo, creo que quedó bien. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo lo está llevando esta cuarentena que no se termina más? En el video de hoy vamos a empezar a mejorar ya la performance del motor, las mejoras hacia el motor que ustedes me lo están pidiendo un montón. Ya voy a dejar de lado un poquito las mejoras estéticas que pueda llegar a tener el auto. Porque creo que ya, ahora en este estilo, creo que ya está completo. Me falta una sola cosa, que es oscurecer las falos traseros. Que ya tengo en el aerosol, así que va a haber un video pronto de eso. Esto, lo que vamos a hacer hoy, que va a ser cambiar las bobinas originales que tiene y las bujías originales que tiene el auto. Que ya me estaba fallando el auto ya de por sí. Cuando lo ponía en marcha, como que se ponía en tres cilindros y medio. No llegaba un tres cilindros completo, pero sí empezaba a fallar el auto. Vamos a estar poniendo el starter pack de cualquier auto, cualquier persona que tiene un bag. Vamos a estar poniendo las bobinas red. Y bujías champion, que va muy bien con la repro que le vamos a hacer al vento. Todavía no llegamos a los 100K, así que el escape lo tengo ya, lo tengo acá guardado el escape. Así que cuando lleguemos a los 100K voy a poner el escape, ya pedí el embrague, ya pedí el metanol. O sea, dense una idea a lo cebado que estoy. Pero bueno, mientras tanto que me llegue todo eso, que lo instalemos todo eso, va a pasar un par de semanas. Voy a hacerle un stage 1 al auto para ver que si se despierta, si cambia, no cambia, si vale la pena, no vale la pena. Todo para que el que tenga un vento como el mío vea si vale la pena hacer esos cambios y no gaste plata. Además, están viendo un video mío por primera vez. Les muestro este es mi vento 2.0. Lo tengo hace dos meses a Prox. Ya está bastante cambiadito, como estaba original, les voy a dejar una foto por acá. Pero bueno, sí, está bastante cambiado. Este es mi vento 2.0 original. Adentro tiene alcantra, no es de cuero. Pasemos un par de épicas copadas de lo que me llegó. Las bobinas y las bujías que están explotadas y que da para unas buenas épicas. Así que pasamos unas épicas, después sacamos las originales con un saca bujías que tengo. Así que bueno, van un par de tomitas épicas. Antes que nada, quiero agradecer a Mundo Autoparties que me las envió en menos de dos días. Ya las tenía conmigo. Estas son las bobinas, como pueden ver. Bobinas red. Impecables. Están bastante pesaditas. El material está muy copado. La verdad que está muy copado el material. Estas van así. Van derechitas. Tiene una sola posición. No tiene nada de extraño para poner. Es bastante simple de cambiarlas. Por si alguno tiene un bora o un vento, las puede comprar y cambiar en su casa. Como pueden ver, son bastantes iguales. Tienen una ficha ahí. Acá va la bujía. Y va conectada así. No tiene mucha ciencia cambiarlo. Acá tenemos lo que les dije. Cada bujía es una marca Champion. Van muy bien. En teoría son de Estados Unidos. Por lo que dice ahí. Southfield. No sé qué será ML. Pero en teoría son de Estados Unidos. Supongo que irán muy bien. Porque le pedí un combito completo. A la gente del mundo de tu aparte le dije. Mirá. Tengo este evento. Lo voy a hacer tal, tal, tal cosa. Así que necesito el combito perfecto. Que vaya con eso. Así que. Ellos analizaron. Hablaron con la gente técnica de Champion. Y me dijeron. Estas son las bujías que van. Así que. Me mandaron el combito completo. Para. Lo que sería un Stage 1. Más o menos. Del evento. Después. Tal vez cuando le ponga metano. Le ponga otras cosas. Tenga cambiado de vuelta las bujías. Por algunas más picantes. Pero. Eso va a pasar más adelante. Yo quiero solucionar la falla que tiene ahora el auto. Porque. No lo puedo usar. O sea. Lo puedo usar. Pero anda en 3 cilindros. Medio. Más o menos. Y no quiero que le pase nada por las dudas. Así que. Para ahora. Para el Stage 1 que va a tener. Vienen perfectas. Esta bujía. Vamos a guardar todo. Y vamos a ir para afuera. Así ya empezamos a sacar las originales. Lo que les decía que iba a estar usando hoy. Es este saca bujía de Bremen. Es muy cómodo. Está muy bueno. Lo ponen ahí. Giramos. Y sacamos la bujía. Y después para ponerlo. Lo mismo. Así que bueno. Vamos para afuera. Bueno. Ya estamos acá afuera. Acá tenemos. La bujía. La voy a dejar ahí. No creo que pase nada. Vamos a abrir el capó. Acá tenemos el bello motor del Vento. Lo primero que hay que hacer para acceder a donde están las bobinas. Es sacar esta tapa que tiene como trabitas por ahí. Ahí estamos. Ya empezaron los teros. Acá tenemos las bobinas originales. No se ve un poco más. Ahora sí. Bueno. Acá tenemos las bobinas originales. Lo que hay que hacer es separarlas. Literalmente. Hay que sacar este clip que tiene acá. Y saldrían cada una. Después sacamos las bobinas. Literal. No está entrabada. Lo está sosteniendo esto nada más. Y con el saca bujías. Uff. No se ve nada. Con el saca bujías. Tenemos que sacar las bujías. Creo que lleve mucho tiempo hacer esto. No pasa. No me jodas. La cago de cagar. Pero hasta acá. La cagué hermosamente. Pero bueno. Se lo voy a mostrar porque también creo tener la solución. Tengo que esperar a que mi viejo llegue. Porque las herramientas que tengo acá son de él. Y tengo como que sacrificar una parte que ahora se las voy a mostrar para que entiendan. Pero sí. La cagué. La cagué. Como un boludo se me desconectó el cerebro cuando hice esto. Que ahora lo van a ver. No sé. No sé. Paratero de mierda. Me estuvo rompiendo las bolas toda la tarde. ¿Podés parar un poquito? No, no, no. Están insoportables hoy. ¿Con qué la cagué? Tal vez a uno le pasó y le pasó lo mismo que yo y tuvo alguna otra solución. O le pasó lo mismo y le pasó lo mismo y quiere ver cómo arreglarla. Les puede servir. Estoy con el celu. Y no sé si se va a llegar a ver. No sé si va a enfocar. Ahí. Ahí está. Ahí está el tubo, gente. Me quedó el tubo ahí adentro. Eso que ven en el medio es la bujía. Y no lo puedo sacar. Para que entiendan un poquito más. Yo había dicho que lo iba a sacar con esta herramienta. Que es justamente para sacar las bujías y no le pase lo que me pasó a mí. Pero es un tubo 21. Y el que va en el vento es un tubo 16. Entonces yo dije. Ah, bueno, listo. Agarro un tubo cualquiera que pueda entrar a la bujía. Agarro un mango para extenderlo que llegue hasta ahí. Y lo puedo sacar sin problemas. Ahí es cuando la cagué. Entonces, yo tenía esto. Que era la extensible con un tubo 16. Que tenía ahí de mi viejo. Todo impecable. Se empezó a mover. Cuando quise sacar la bujía se me quedó el tubo adentro. Y ahí mi mente colapsó. Dije, la puta madre. ¿Cómo lo saco ahora? Tengo un imán. Para los que me pregunten por qué no saqué un imán. Estoy con el imán. No lo saca el imán. Está muy trabado. Intenté poner otros tubitos más chiquitos al revés. Para que quede justo el cuadrado y pueda girarlo. Tampoco pude así. Entonces, dije, bueno. La única solución que tengo es agarrar este. Que es la parte cuadrada donde engancharía el tubo. No me lo está enfocando, pero esta partecita. Y hacerle un agujero para que pase la bujía. Y poder hacer que gire. Así que creo que esa va a ser la solución. Pero tengo que esperar a mi viejo que llegue y me autorice. Porque esta es su herramienta. Aunque le podría decir que traiga la mía del taller. Y sacrifico una mía. Pero creo que esa va a ser la solución. Esto me pasa por poner un título que no pasó. Y ahora se me está complicando. Como siempre en todo lo que es el tuning. Y modificación de los autos. Así que. Puede pasar. Puede pasar. Mi cerebro se desconectó. Y hice esa boludez. Lo admito. Yo no soy mecánico. Pero fue una boludez muy muy grande. Así que bueno. Veremos cómo procedo con esto. Si la solución va a ser esa. O si se le ocurre algo más a mi viejo. Así que bueno. 100% transparente. Les muestro todo lo que me pasó. Porque no van a entender por qué está mi viejo ayudándome. Así que bueno. Si ven. Consejo. Porque lo más fácil hubiese sido eso. Si ven que el tubo para sacar las agujías que tienen no entra. Vayan y compren otro. Que sí sirva. Porque si no. Le va a pasar lo mismo que a mí. Y van a estar puteando. O si van a hacer lo que yo hice. Pónganle en cinta alrededor del tubo. Para que no se les quede adentro. Y no le estén puteando como yo ahora. Así que bueno. Vamos a parar con mi viejo. Y vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero bueno. Fui un imbécil total. Bueno. Ahí llegó el jefe. El indio. Me está inspeccionando la cara que me mandé. ¿Qué? ¿Qué decís? Todavía nada. Todavía nada. Ok. ¿Entendés lo que me pasó? Sí. Ahora sí. ¿Entendés cómo corzo la saco? Va. La teoría que dije anteriormente. Creo que es la que voy a tener que hacer. ¿Entendés? Si le haces un agujerito. En el cuadrado que tiene. Va a poder entrar. Y va a poder girar. Pregunta. ¿El tubo entró a presión ahí? No. No sé. Yo sé que entró y giró. Es un 16 el que va ahí. Es un 16 que está puesto. Otra pregunta. ¿La bujía que está? ¿Es la vieja? Sí. Es la vieja. La vieja. ¿Sacaste alguna otra? No. ¿Es la primera? ¿Eh? ¿Es la primera? La primera y la cagé así, sí. Le puse esa para que le puse las bobinas ahí para que no entre mugre. ¿Pero sacaste otra bujía? No, no, no. Es la primera. La primera de todas. Es esa. Mamá de... Conste que yo quería hacer un video cortito, ¿eh? Les juro que dije, bueno, este video durará 6 minutitos. Es algo rápido de hacer. Y seguramente termine durando más de 12 minutos. Pero bueno. Hay que mostrar también las cosas cuando uno la caga. Si no, es como todo muy perfecto el canal. Así que ahí estás tratando de sacar con un imán. Pero no. Ya intenté y no. No, no vas a poder. Preguntale a la gente que estás haciendo, por favor. Voy a tratar de hacer un gancho. A ver si puedo pesar el tubo. Tipo anzuelo. Y veremos. Pero... Con suerte. ¿Puedo decir que va a funcionar? Lo voy a intentar. ¿No? Vamos. Si lo enganchás, tenés que pegar un buen grito. Así la gente se emociona cuando lo sacas también. ¿Está bien? Sí. Le da un grito como que, no sé, si hubieses hecho algo así violentísimo. El alambre es más acerado para que tenga un poquito más de fuerza. Porque aquel se estaba hablando bastante y no podía ser como palanca, digamos. Para, para que no, no, no estaba enfocando. Ahí está. Ahí, ahí. Ok. Ah, ok. Listo, listo. La gente entendió, creo. Bueno, no sirvió lo anterior. Así ahora le va a poner un poquito de la gotita al alambrecito y va a tratar de pegarlo. Ahí se puede ver que le vendió bastante. Al tubo. Va a tratar de pegarlo al tubo para ver si con esa forma podemos hacer que salga. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá, ojalá que sí. Lo hacemos. ¿A la bujía o al tubo? ¿Por qué no le pegás varios alambres? Yo no quiero ver si pega y si funciona. ¿Pega? La solución que encontramos fue romper la bujía, sin más ni menos. Así podemos sacar esa partecita de la bujía, meter el acople y poder sacar el tubo. Porque al final no lo voy a estar agujereando acá. Porque si yo hago un agujero acá, no va a poder trabar porque tiene la bolita esa. Un agujero ahí, después no va a poder trabar el tubo. Así que esta idea, por un momento pensé que iba a ser buena, pero descartada totalmente. Bueno, al final la bujía no la pudimos romper. Así que vamos a estar usando un tornito que tiene su o alargue. Mostrar, mostraré la punta. Ahí está. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si con eso podemos cortar la bujía, la partecita de metal. Ojalá que sí. Yo le dije que tenía 800.000 herramientas. Ojalá, ojalá que sí. No funcionó nada de lo que estamos probando. Así que vamos a hacer como último recurso de agujerear donde va, iría el tubo. Hacer un agujerito ahí para que entre la bujía. Y no sé si lo vamos a pegar con la gotita por las dudas. Así que nada, vamos a hacerle el agujerito al alargue. Bueno. Ahí, este es el fierrito. No sé si se llega a ver, yo creo que sí. Ahí vamos a hacerle el agujero. Bueno, son las seis y media de la tarde igual, pero ya es puramente de noche. Quiero mostrarle cómo quedó la punta. Creo que se quedó, está enfocando. A ver, ojalá si esto tiene solución. ¿Vos qué decís? No, pero va, ojalá que sí. Ojalá que sí. Tenemos ya luz, ahí el pie. Tenemos todo un estudio montado en el medio de la calle, perris. No nos importa nada. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, por favor. Ahí, aquí hay otro. ¿Estás tirando la agujera también? No, no, no sé. ¿Sabes lo que estamos haciendo con padre e hijo, no, pa? Sí, exactamente. Igualmente tomamos un motor nuevo, pero bueno. Bueno, de este video va a salir, hacemos swap al vento. Así que vayan poniendo qué swap le podemos hacer al vento para que quede único. Porque, no sé, hay un 50% que salga bien y un 50% que salga mal. Y entre hacer el motor nuevo y cambiar el motor, creo que no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Qué decís? No, mejor cambiar el motor. Por eso, cambiamos el motor. Así que pongan en los comentarios a ver qué swap le ponemos al vento, ¿eh? Ojo, podría ser título del video así, ¿no? ¿Swap al vento? Polémico. A ver, no, papá. ¿Qué? Yo estoy filmando, ¿no? Sí, filmo. Ahí está. mirá, eso es lo que metí, dejá que no se ve en la cámara, mirá, mirá, todo por eso estuvimos todo el día tratando de sacar ese tubo tranquilo, te voy a compensar, te voy a regalar algo bueno, y como quedó la bujía? hecha pomada, no? hecha pomada, pero en su lugar, así que... se puede usar? no se va a poder usar, pero por lo menos no se hace la mugre adentro del motor bueno, entonces... aspiradora, acá, chupa la mugre, buscamos acá bujía y marchó bueno, se pensaron que el video terminaba acá, no? papito, conseguí una aspiradora y un alargue para poder sacar mostralo, mostralo, a ver no se que tiene aquí y gracias pela por petarme el extractor de bujías número 16 que va justamente para el vento, así que... total es que no no, el problema es que no vamos a tener como engancharlo como que no? así que no? bueno, pero no importa, ahora tenemos la aspiradora vamos... bueno, vas a limpiar vos? te vas a encargar todo vos? yo o vos? bueno, vamos a tratar de poner este cañito para achicar el diámetro, porque el alojamiento donde va el tubo hace un vacío, entonces no permite que chupe lo del fondo entonces vamos a ver si podemos meter esto acá ok para achicar el diámetro y ver si la aspiradora chupa la porcelana en esta partida adentro a ver ahora bueno, lo que están tratando de ver ahí es que... esa es la bujía que yo tengo, está midiendo ahí vamos inventando un alargue de saca bujía ok, ok bueno, quedó bastante bien eso hay que terminar de limpiar con un alambre vamos a ver todo lo que se quedaría de resto de cerámica después tenemos ahí el alargue inventado recién esperemos que funcione bien y debemos de cambiar las bujías y así podemos terminar el video de hoy vamos a explicar a la gente que va a hacer porque yo ni yo sé qué vas a hacer encontré un pedazo de varilla inventada que es cuadrado si que si lo lima un poquito en los costados lo voy a hacer calzar acá adentro y después con la llave francesa lo hacemos girar y aflojamos la bujía bueno, si eso no es darse mania no sé, eh ¿qué? ¿qué acabas de pasar? puede haber sido muy peligroso eso fíjense de que el disco esté bien bien apretado porque si no iba a salir muy mal eso puede fallar perfecto, lo adaptaste al tubito ahí tenemos nuestro alargue vamos a ver ahora si funcó o no funcó pescó, pescó, vean dale uuuuy, dejala ahí mamá bueno, ahí tenemos la bujía que tanto nos rompió la bola mamá de esta bujía está todo desgastado el eléctrico si, 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 el espacio que hay entre no, solo el espacio, se ve como que está comido la verdad está mucho más finito ahí tiene la diferencia entre la vieja y la nueva me voy a cambiar esas tres y ponemos el auto en marcha que sería la victoria de este video bueno, día 3 de cambiando las bujías viene a lo del mecánico mío Diego que me va a dar una mano para cambiarlas yo no quiero ser más cagadas de las que hice todavía pienso en la burrada que me mandé no, no, no ahí está Diego, no sé que pensás de la burrada? de 1 a 10 que tan fuerte fue? 9.75 pero puede pasar Iván puede pasar o no? de apurado Iván me pasó de apurado de querer ya cambiarlo para poder pisarlo no 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 ya está el vento pudimos hacer ese cambio de bujías y cambio de bobinas al fin les juro que yo tenía pensado hacer un video muy cortito como cambiando like y lo iba a hacer en 10 minutos no más que la cagué haciendo esa boludez no sean como yo si no tienen la herramienta adecuada para hacerla traten de comprarla o de conseguirla por otro lado porque después van a elaborar el doble y quedó muy evidente en este video también fue una burrada lo que hice ya lo aclaro así que no hace falta que lo pongan en los comentarios porque fue muy burrada si quieren comenten F en los comentarios no me mojó de eso pero bueno hasta acá el video de hoy gracias a mundo autopartes por darme una mano con las bobinas y las bujías tienen precios muy copados y entrega muy muy rápido y tienen de todo lo que se les ocurra lo tienen ahí así que bueno les voy a dejar su instagram en la descripción y nada gracias por el video es un video largo creo que les gusta mostré todo el proceso como dije también se muestra lo malo en los videos porque yo tranquilamente me pude haber hecho el boludo de decir que no tenía la saca bujías y no mostrar nada de lo que pasó pero preferí mostrárselos así que bueno gente hasta acá el video de hoy gracias por bancarla no se olviden de suscribir que espero que esta semana podemos llegar a los 5K de una vez por todas dios mío que número difícil de llegar y nada más así que bueno gente lo despido y espero que tengan muy muy buena semana chau